Es un gran cariño inmenso El cariño que yo siento por un ser que me ha querido así Lo recuerdo de mi infancia, siempre llena de esperanzas Me ha crecido acariciándome Ella sabe sonreír cuando a mí me ve feliz Y si sufro triste está Es mi madre y nadie más Es mi madre y nadie más Me dicen de tus desvelos cuando con pasión cuidabas La inocencia de mi corazón Con fervor pedías al cielo que yo nunca me enfermará Repitiendo así tu bendición Ella sabe sonreír cuando a mí me ve feliz Y si sufro triste está Es mi madre y nadie más Es mi madre y nadie más Es mi madre y nadie más Es mi madre y nadie más